Hola amigos, en la WonderCon nos encontramos a Herrera, ni más ni menos, el creador de los Disney Shorts y bueno pues aquí está, cuéntanos, ¿cómo está el show? ¿Cómo va Disney Shorts? ¿Cómo va todo? Bien, vamos bien, estamos promoviendo un poco a Disney Shorts que entrará en el mercado americano yo creo que para verano, finales de verano y bueno hemos estado promoviendo un poquito lo que tenemos ya hecho en general con la marca, en México, Centro y Sudamérica ya vamos, ya tenemos casi 30 decorados y hemos estado promoviendo bastante lo que tenemos, empezará a salir ya oficialmente, digo en retail en Estados Unidos, yo creo, a finales de verano. Empezaremos a anunciar y salir con toda una colección nueva dentro de Estados Unidos. ¿Y cuando estás hablando de retail, estás hablando de Walmart, Barnes & Noble, Target, Amazon? Yo creo que tiendas especializadas para empezar, no nada tan grande como Walmart o Target, vamos a ir con tiendas más especializadas y tiendas independientes para arrancar y online, que aquí funciona bastante bien. Exacto, bueno entonces ahora no hay nada de la nueva colección acá. Bueno, hay cosas que no hemos visto aquí, pero no... Sí, bueno, estaba Coco, pero no se nos fue Coco, pero tenemos a Jack, que es el que están poniendo ahorita en Navidad, tenemos a Lycon Donald, tenemos a Olaf, a Ariel que es nuestra primera princesa, que por aquí la pueden... Dar el giro... Dar el giro... Y tenemos mix de colores de Tutri Futri... Está el sabor uva. Este sabor uva. Salor uva, motita. El sabor naranja. Oranja. ¿Cómo era el Pulparindo? Bueno el Chipileta, más bien, y aquí está el azul, que es el morazul. El morazul. Y bueno Y bien, estamos promocionando La gente lo está recibiendo bastante bien Ya habíamos estado haciendo shows antes Para empezar a promover la marca Y la verdad es que ha estado bastante bien recibida La colección en general Llevamos varias Comic Con en San Diego Viéndonos 3, 4 años Es difícil, vamos poco a poco Y es una industria un poquito complicada Pero hemos tenido nuestro resultado Y no es nada mejor que trabajo fuerte para hacerlo Bueno, poco a poco Yo me acuerdo que en los primeros shows en Comic Con Estabas compartiendo un stand Ahora tienes uno solo Sí, claro Ahí vamos Me suena bastante bien Porque no te mandaron ni cerca del arte de Stalin Ni cerca de los baños Bueno, más o menos Pero estás en un buen lugar Estás como en un punto medio Sí, estoy en un buen lugar Sí, estamos haciendo más shows Este año estamos haciendo bastantes Y la verdad es que está bastante bien ¿Qué sigue después de Anaheim? Este año hacemos varios Vamos a hacer, obviamente San Diego, Comic Con Vamos a hacer El Calgary Vamos a hacer Toronto, Dallas, Boston Designer Con Vamos a hacer Lightbox Que es en Pasadena Vamos a hacer varios shows Viene pesadito el año Está muy bien Bueno, yo iba a preguntar Cómo ha ido aquí la cosa en Comic Con Pero ya, bueno, en Wonder Con Pero ya nos dijo Se fue Coco Eso quiere decir que esto ha sido todo un éxito Todo un éxito Ya no hay Coco más Bueno, pues nuevamente estamos con Herrera De Disney Shorts Muchísimo éxito No, a ustedes igual Y gracias por pararse a platicar un ratito aquí Y mucho éxito a ustedes también Muchas gracias Bueno, pues aquí estamos representándoles Lo que se encuentra uno en Wonder Con Estamos en Juegos Guedes y Coleccionables Y no se despeguen del canal Que siempre les estamos presentando Lo mejor de lo mejor En todos los eventos Y no se despeguen del canal